Bienvenidos a RagerCoffee, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodos porque hoy voy a hablar de unas curiosidades de uno de los temas que más me encanta y cada día me gusta más. Es como la droga, pero una pena porque es la droga cuando eres pobre, ¿sabes? Que es como cada mucho tiempo, estoy hablando de Steven Universe. Ya están saliendo nuevos capítulos, están saliendo con cuentagotas, de hecho dentro de poquito salen también nuevos capítulos y realmente han pasado cosas chulísimas y he decidido traeros aquí unas curiosidades y unas teorías de los últimos capítulos de Steven Universe. Vamos poco a poco, primero y antes que nada para que evitéis spoilers, voy a hablar hasta el último capítulo que se ha emitido en Estados Unidos y Canadá, ¿vale? El capítulo es Las Nuevas Gemas o Las Gemas Temporales, no sé cómo se llama exactamente. Si lo habéis visto, sabéis qué capítulo es, si no lo habéis visto, parad el vídeo e ir a verlo, que no sé por qué cojones estéis viéndome a mí en vez de ver Steven Universe, que es impresionante, no tiene sentido. O sea, por favor, o sea, tenéis que parar este vídeo sentado mirando una puesta de sol y replantear vuestras prioridades y decidís verme a mí antes que ver Steven Universe. Muy mal, muy mal. Una vez dicho esto, espero que todos los que hayáis llegado hasta aquí, habrá, hayáis visto hasta este capítulo, porque voy a hablar tanto de este como de toda la trama anterior, ¿vale? La del zoo de Diamante Rosa. Podréis decir, pero Germán, ya has traído curiosidades de Steven Universe y además no hace mucho tiempo, pero no habrá tanto de lo que hablar. ¿Con qué nos vas a sorprender? Primero, dejad las preguntitas, ¿eh? Así me gustan las preguntas al final. Y segundo, hay unas cuantas cosas que llevo yo dándole vueltas. Son teorías, en parte recopiladas por mí, en parte escogidas de algunos foros americanos y que realmente en español no he visto en ningún sitio. No sé si hay algún foro por ahí que la ha tratado, pero me parecen súper importantes. Son teorías que explican muchísimas cosas que realmente dices, Dios, o pfff, y que en la comunidad española no se han visto. Entonces, por eso las quiero traer aquí y por eso las traigo ahora, porque me parece injusto que no las sepáis cuando ya toda la comunidad inglesa o mucha comunidad inglesa ya las sabe. Así que vamos a empezar primero flojito, ¿vale? Vamos a empezar primero relajado. Os voy a presentar a un par de personas de la vida real, ¿vale? Son Jennifer Paz y Shelby Ravara. Ravara. No sé qué he escrito, creo que es Ravara. ¿Vale? Jennifer Paz es la que le puso, la que le pone, de hecho, la voz a Lapis Lazuli. Y Shelby Ravara es la que le pone la voz a Peridoto, en la versión americana, lógicamente. En el último capítulo vemos el cambio de roles, es decir, las gemas más secundarias, que para mi gusto son las mejores porque son los momentos, es decir, Peridoto, Lapis Lazuli, la calabaza y Connie. Genial la calabaza, me voy a hacer una calabaza, la voy a poner aquí, con luz. ¡Oh! Quizás la haga. Realmente cogen los roles de las gemas de cristal, ¿vale? De las gemas actuales, ya que este último capítulo se sitúa básicamente en la misma, justo paralelo, a cuando las gemas se fueron al zoo a intentar rescatar a Greg, el padre de Steven. ¿A dónde va la curiosidad? ¿Por qué dieron estos roles? Podréis pensar que los dieron un poco al azar, pero fue una petición de las dobladoras. ¿Por qué? Porque Jennifer Paz, recordemos, la que le pone la voz a Lapis Lazuli, en verdad no audicionó para Lapis Lazuli, sino que audicionó para Amatista. O sea, hizo el casting, hizo todo para Amatista, pero al final la cogieron de Lapis Lazuli. Y también pasó lo mismo con Shelby, que audicionó para Granate y al final la pusieron de Peridoto. Entonces fue un poco de referencia. Hay gente que dice que es la escala social, que no sé qué, que no sé cuánto, pero fue un guiño a estas dos dobladoras que se las quiere mucho en el equipo y que las tienen bastante apartadas. Pero podréis decir, tío Germán, menuda mierda de curiosidad, una curiosidad así como flojita. Tranquilos, no pasa nada, seguimos con ese capítulo, ¿vale? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Por qué? Porque al final del capítulo, bueno, en mitad del capítulo se van al autolavado de Greg y se cargan en el cartel luminoso. Y al final del capítulo, tanto Peridoto como Lapis Lazuli hacen un cartel nuevo para Greg. Si observamos el cartel con cuidado, podremos ver que tiene una forma extraña, a Greg le gusta mucho. Pero para entender esta referencia tendremos que retroceder atrás. ¿Por qué? Porque Peridoto se ha referido muchas veces a los humanos como primates avanzados, ¿vale? Es como estos monos que se han venido a mar, no sé qué, no sé cuánto. Si os fijáis, lo que es Greg, lo que es Greg en el coche, no es más que una referencia a Donkey Kong del videojuego. Genial, simplemente genial. Vamos con una pequeña filtración, ¿vale? Una de las ilustradoras ha hecho un video en Facebook, ¿vale? Mientras dibujaba a Steven Universe y todas las cosas. La verdad es que estuvo bastante chulo. Pero lo más curioso de esto fue un detalle que se vio. ¿Por qué? Porque en su cuarto, justo donde estaba ella ilustrando, tenía la cámara y tenía un póster. Un póster que se titulaba The Show, como estaréis viendo. Y que nos enseña que va a volver la chica misteriosa. Recordemos, esta mujer que Perla siente cosas por ella y que se parece a Rosa Cuarzo. No se sabe muy bien cómo, pero bueno, seguimos. Tampoco es para tanto, Germán, no sé qué, no sé cuánto. Relajado, relajado. Esto es como una montaña rusta. Va encrechendo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar ahora de... Un momento. Del diamante blanco. Un momento. ¿Cómo del diamante blanco? Si no ha salido absolutamente nada del diamante blanco. No sabemos nada. De hecho, se han presentado... Perfecto. Se han presentado todos los otros diamantes, ¿vale? Recordemos que ya hemos visto al diamante azul, al diamante amarillo y el diamante rosa. Pese a que se sabe su historia entre muchas comillas. Pero del diamante blanco no se sabe en ningún momento. Y como recordamos, en todos los símbolos hay un diamante blanco. Si os fijáis, para entender esto, esto es una teoría, pero la verdad es que está bastante extendida en toda la comunidad inglesa. En todos estos capítulos se ha hecho mucho hincapié, sobre todo, por ejemplo, cuando estaban yendo al zoo, en la nave espacial y todo, que las gemas están hechas de luz. Y aquí viene la clave. ¿Por qué? Porque el blanco es la unión de las otras luces. ¿A dónde quiero llegar? Esta teoría indica, la verdad es que está bastante fuerte, de que el diamante blanco sería la fusión, ni más ni menos, que de los otros tres diamantes. ¡Guau! Tiene muchísimo sentido, ¿vale? No se ha confirmado todavía, pero si os fijáis, el diamante amarillo y el diamante azul, cuando están cantando y todo, en ningún momento se hace referencia al diamante blanco. Sino como que les falta algo. Y solo hay que ver lo fuerte que es la unión de dos personas. Lo vemos en Jaspi, Lapis Lazuli, por ejemplo, cuando se fusionan. Por eso quizás tiene tanto dolor el diamante azul. Pero vamos otra vez. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, hemos hablado del diamante blanco. ¿Fusión? Puede ser. Puede ser. Pero no deja de ser una teoría. Ahora vamos con algo bastante más profundo. ¿Por qué? Porque el capítulo de Viajamos a la Luna nos ha dejado una cantidad de guiño y de referencia. Además, era un capítulo, entre comillas, muy anterior a conocer todo lo que conocemos ahora. Entonces, en su momento, nos dio muchísimas cosas. Pero a día de hoy nos sigue dando cosas. Recordemos que en este capítulo fue la primera vez que se insinuó la forma de los diamantes. ¿Vale? Aquí viene la clave. ¿Por qué? Porque vamos a comparar la imagen de los tres diamantes, es decir, el blanco, el azul y el amarillo, como estaréis viendo, con el diamante rosa. ¿Veis la sutil diferencia? Hay una diferencia. La diferencia es que frente al azul, al amarillo y al blanco, que están flotando en el espacio, el diamante rosa parece salir de la tierra. Si os fijáis, os vuelvo a poner la imagen, en la parte de abajo se ven como las rocas rompiéndose. Esto es una teoría y la verdad es que es una teoría muy interesante. ¿Por qué? Porque este capítulo también nos deja otro guiño y otra referencia que la he traído aquí, pero investigando más me he quedado locker, 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 poco a poco. ¿Por qué? Porque cuando van a la planta de arriba se ve el mapa mundi, ¿vale? Recordemos, esto de hecho creo que lo he traído aquí en curiosidad, puede ser, no me acuerdo ahora mismo. No, pero vamos, en el mapa mundi algo muy impresionante es que se ve como si hubiese habido un gran cataclismo en la tierra. Os pongo por aquí la imagen, si os fijáis es como si hubiese caído un meteorito o algo así. Es algo al rollo lo que pasaba en Hora de Aventura, ¿vale? Que supuestamente estaba ambientado en el mundo real pero en un futuro post-apocalíptico. Esto nos indica que en algún momento las dos líneas temporales se separaron, pero aquí no acaba la cosa, aquí empieza. ¿Por qué digo que aquí empieza? Porque aquí vamos con una de las teorías más interesantes que he visto en muchísimo tiempo y ahora veréis por qué. Observamos el mapa, ¿vale? El mapa básicamente haciendo una simple línea, podemos, haciendo dos líneas, podemos encontrar exactamente el centro donde supuestamente fue esta explosión. Pues bien, el centro aproximadamente se encuentra en una ciudad de la Rusia Siberiana. Vamos poco a poco. Lo más curioso es que justamente o aproximadamente en el centro hay una cosa en la vida real y os vais a quedar muy locos. ¿Por qué? Porque me parece demasiada casualidad. Aproximadamente, lógicamente el dibujo no es exactamente real, pero aproximadamente ahí se encuentra ni más ni menos que la mina de diamantes más importante del mundo. Justo en ese punto se encuentra la mina de diamantes de Mir, mina de Kimberita y de diamantes Paz, que es un agujero gigantesco, creo que es el segundo o tercer agujero más grande del mundo, que es tan profundo que, por ejemplo, por arriba no pueden volar los helicópteros porque le absorbe de la diferencia de aire, por así decirlo. Y se encuentra justo en el centro de este gran epicentro. Y también vemos cómo el diamante rosa sale de la Tierra. Es posible que la diferencia entre nuestro universo y ese no sea más que en el universo de Steven Universe excavaron tanto y tanto y tanto que llegaron a encontrar un diamante rosa totalmente formado. Y a partir de ahí se crearon las dos diferencias. Por eso podemos ver, por ejemplo, por qué el diamante rosa tiene esa relación con la Tierra, los cuarzos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, podéis buscarlo. Los recuerdo, mina de diamantes de Mir. Es impresionante porque si buscáis en las imágenes, si buscáis la localización, veis que está en el mismo sitio. Y es demasiado... Lo siento mucho, pero es como demasiada casualidad, ¿no? Para ser coincidencia. Es decir, joder, qué puntería han tenido. Pero venga que vamos con la última curiosidad, que realmente también encaja mucho y es una teoría bastante extendida, ¿vale? Que es la de que los diamantes representan los cuatro temperamentos. Según varios estudios psicológicos, todas las personas tienen, por así decirlo, cuatro personalidades. Hay como cuatro personalidades genéricas y a partir de ahí se van diluyendo en otras. Pero son como cuatro categorías. Toda persona está, por así decirlo, dentro de uno de estos humores, ¿vale? O dentro de una de estas categorías del temperamento. Cuando empezamos a leerlo, nos quedamos un poco curiosos. Vamos a empezar, por ejemplo, por el amarillo, ¿vale? El temperamento amarillo. Que se le llama el temperamento colérico. Se caracteriza por, y lo leo directamente de Wikipedia, los cuatro temperamentos, ¿vale? Frío y no emocional, autosuficiente, impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico, irascible, cruel. ¿Os suena de algo? Quizás del diamante amarillo. Pero es que vamos con el temperamento azul. Melancólico, variable, autocentrado, propenso a persecución. Vengativo, susceptible, teórico, insociable, crítico y negativo. ¿Os suena quizás al diamante azul? Por ahora estos dos diamantes, en mi opinión, por supuesto, coinciden bastante. Entonces voy a leer cuál sería el rojo o, en este caso, el rosa, ¿vale? Cuál sería el temperamento rosa, que es el sanguíneo, ¿vale? Que sería ni más ni menos que expresivo, atento, cálido y amistoso, hablador, entusiasta y compasivo. Y nos quedaría el blanco, al que se le llama flemático. Que sería, no se sabe, pero sería sin motivación, tranquilo, egoísta, objetivo, autoprotector, diplomático, indeciso, calmado, plácido. Yo no digo nada, pero dos de cuatro es bastante. Y además, por lo que se ha visto un poco del diamante rosa, podemos ver que es compasivo, que es cálido y amistoso, que tiene un... O sea, quiero decir, podría coincidir y nos puede estar dando pistas de cómo van a ser, si se nos presenta en algún momento, tanto el diamante rosa como el diamante blanco. Y recordemos la teoría de que el diamante rosa salió de la Tierra. Es una teoría muy, muy chula y que no mucha gente de habla hispana, por lo menos, lo cuenta. No sé, me parece bastante interesante. Espero que os hayan gustado estas curiosidades y estas teorías. Traeré más, si encuentro más, traeré más. Si salen nuevos capítulos de Steven Universe interesantes, traeré más, seguro, seguro. Es una serie que os recomiendo 100%. Ponedme por aquí abajo, que os han parecido estas curiosidades, estas teorías, si sabéis otras. Si no, quizás si ponéis aquí abajo algunas, pues me da para otro vídeo, no lo sé, ya veréis. Y nada más, aquí me despido. Un besazo enorme. Adiós. Adiós.